¿Qué es el señor Alexander Aguilar Guarín? Alexander Aguilar Guarín ha sido perseguido por el Gobierno colombiano, ha sido desplazado y ha sido encarcelado por más de 13 años. Tres de sus hermanos han sido asesinados y desaparecidos durante el conflicto. Es administrador de negocios con énfasis en el ámbito internacional y técnico de control ambiental. A lo largo de su trayectoria ha sido asesor en la Cámara de Representantes, una institución similar al Senado. Actualmente es coordinador de proyectos de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Andescol. Y también es coordinador de proyectos de la Corporación Mi Tierra. Es también presidente y representante legal de la Corporación Hechos de Paz, COEPAD. Quiero agradecer a Emigrados Sin Fronteras por la participación que le ha dado Andescol a las víctimas de Colombia. Disculparme también que me encuentro un poco enfermo. Parte de esto lo adquirí en la cárcel. Quiero decirles que el proceso de paz de Colombia se forjó, como debe ser, como las víctimas que eran la piedra angular, decía el proceso de paz, de todo este conflicto que hemos vivido en Colombia. Hace unos días participaba en el Parlamento Europeo en la Constituyente de Exiliados y llevaba una cifra de 70 muertos en las últimas semanas y cuando salimos del Parlamento nos encontramos que habían asesinado dos compañeros más. Las cifras del Gobierno Nacional dicen que el año anterior fueron asesinados 170 líderes que defendían causas como las indígenas, las afros, la población LGTBI y causas ambientales. Me decían los compañeros, nosotros estamos empacando maletas para irnos para Colombia, los exiliados de Europa. Desgraciadamente no vengo a hablarles a ustedes de lo bello que es mi país, sino que nos están asesinando. Están asesinando a todos los líderes que enarbolan banderas para defender unos territorios que antes eran ocupados por la FARC, unos territorios que el Gobierno los ha dejado solos y hoy en día hemos sido asesinados sistemáticamente. El Gobierno dice que, en representación de su Ministro de Defensa, dice que es un lío de faldas, que es un lío por linderos, pero nos damos de cuenta de que es una realidad, que son todos los líderes, todos los líderes nuestros, los líderes ambientales, quienes defienden una situación que no es el problema, no es ahora. La génesis de esta situación de desplazamiento viene desde los inicios del siglo anterior, cuando Jorge Eliezer Gaitán era quien lideraba unas marchas contra grandes empresas multinacionales como la Unifree Company, por la cual nuestro premio Nobel hablaba en su 100 años de soledad, hablaba de la masacre de las Bananeras. Pero para algunos parlamentarios de ultraderecha dicen que eso es un mito, pero ese mito es una realidad que dejó miles de muertos en Colombia. En los años 80, se hizo un primer acuerdo de paz con la FARC, donde también se le dio participación al gran pueblo de la izquierda colombiana, pero fueron sistemáticamente asesinados, todo un cúmulo de líderes y representantes del pueblo, como fue la Unión Patriótica. Por ese genocidio, hoy en día, el gobierno colombiano está siendo condenado. Asimismo, hoy vemos que está pasando lo mismo con todos los líderes de las zonas donde coincidencialmente estaba la FARC, donde coincidencialmente tenemos el único problema, como en el departamento de Arauca, que poseemos petróleo, que son zonas estratégicas para multinacionales como las petroleras, que quieren explotar nuestros recursos naturales, que quieren ir por nuestro oro, que quieren ir por nuestro petróleo y quieren acabarlo. Hace unos tres días me enteré de un país entre la región de Irán e Irak, que existía y que muchos de nosotros desconocíamos. Si no estoy mal, se pronuncia Al-Alabaz, un país que tenía más de 8 millones de habitantes, que tenía su lengua propia, que en el año de 1979 fueron asesinados 120.000 personas. Entonces, conocíamos eso. Yo quiero que Europa se entere que en Colombia nos está pasando lo mismo. Nos están asesinando cada día más. En el año anterior, en el año 2016, fueron asesinados 117 líderes comunales. En el año 2016, 117, 170, y no son cifras mías, son cifras de la Defensoría del Pueblo Colombiano. Un aumento del 40% de víctimas. Este año, ya sobrepasamos los 40. La semana anterior, en dos días fueron asesinados cinco líderes sociales. Aquí en Europa, si asesinan una persona, se levanta todo un pueblo. Y nosotros nos hemos acostumbrado tanto a eso, que cada vez que asesinan uno, solamente decimos 73, 74, 75, y sigue contando. No sé hoy cuántos se hayan asesinado. Y nos damos cuenta de que son las mismas multinacionales quienes nos siguen desplazando. En Colombia somos más de 8 millones de víctimas, de las cuales más de 6 millones somos desplazados, revictimizados una y otra vez. Mi caso es similar al de la mayoría. He sido encarcelado, he sido revictimizado, me han desplazado, mi familia, y así somos la mayoría de los habitantes de Colombia. En el departamento de Arauca, más del 90% de la población ha sido víctima del conflicto armado. El señor narcotraficante número 82 del FBI, que fue presidente de Colombia, gran terrateniente de mi patria, decía que la población del departamento de Arauca, por ser guerrillera, que debía encerrarlos con locales, puertas a las entradas de los pueblos, porque todos éramos guerrilleros, solamente por pensar diferente a lo que su partido político piensa. Siguen los terratenientes en mi pueblo, en mi patria. Tenemos una problemática en la parte norte de Colombia, que es el lago Ajira, donde han desviado un río y más de 14 millones de litros diarios utiliza una multinacional para satisfacer su hambre de dinero. Y así deja a miles de niños huayú, de la Enya huayú, indígena nuestros, muriendo cada día por ser. La mayoría del territorio colombiano le pertenece a unos pocos. Una de las razones por las cuales la ultraderecha colombiana no quiere que se siga con el proceso de paz es porque de las seis millones de hectáreas que ellos le han quitado al pueblo, que le han usurpado a todas las personas víctimas del desplazamiento forzado. Ellos tienen su mayoría y no nos han devuelto nada. Y estoy hablando del menos del 10% del territorio que deberían devolverle al pueblo, no lo han hecho. Ese es uno de los problemas que hoy en día ellos dicen que no quieren que nos volvamos como Venezuela. Yo le decía a la embajadora de Venezuela, ustedes tienen una salud y es verdad porque vivo en el departamento de Arauca donde cada día nosotros pasamos la frontera para ir a beneficiarnos de ese sistema de salud. Nosotros, nuestros hospitales, los pasillos de nuestros hospitales de Colombia están llenos de enfermos. En las bancas de las salas de espera están los enfermos esperando un turno. La situación política de Colombia está muy polarizada. Algunos no quieren la paz pero son los que están en las ciudades que es muy fácil detrás de un escritorio mandar, atizar una guerra cuando no les cuesta una gota de sangre. Pero nosotros que estamos en el campo que nos ha tocado poner nuestros muertos si queremos la paz. Somos Andescol, la Asociación Nacional de Desplazados Más Grande de Colombia. Hacemos presencia en todo el país. Queremos con ustedes articular procesos de apoyo. Queremos decirle que a la comunidad europea que por favor no le sigan patrocinando los políticos corruptos que hay en mi país no sigan destinando el dinero que van para las víctimas porque de él se quedan unos pocos políticos con él. El dinero en Colombia llega a la presidencia, la presidencia la destina a un senador, el senador se lo destina al gobernador, el gobernador a un diputado, el diputado al alcalde, el alcalde al concejal y por último llega a las víctimas. ¿Cuánto se queda de camino? Todo. Hay muchas organizaciones sociales que hacen causa común en pro de las víctimas. Podemos articular, podemos hacer el ejercicio con organizaciones directas, directamente comprometidas con el proceso de paz. En el año de 2011 se creó una ley que fue la 1448 que fue la ley de víctimas donde se nos reconocía después de casi 50 años de conflicto armado se reconocía que existía un conflicto en Colombia y se reconocía que existían unas víctimas. Después de miles de muertos por fin dijeron que habían víctimas en Colombia, que existía un conflicto. Hoy no supera el 10% de las personas a las cuales el Estado les ha restituido su dignidad. Para ellos darle dignidad a una víctima es darle una casa sin servicios públicos. Nosotros hoy estamos acá ante ustedes para pedirles que nos apoyen, que apoyemos el proceso de paz. Zoraida, el año anterior en el proceso de paz del ELN con el gobierno, nosotros como araucanos vivimos una temporada de paz como hacía más de 50 años no la vivíamos y teníamos muchas expectativas por ese proceso de paz, muchas expectativas por ese cese al juego que existió. Vimos salir a la policía tranquilamente por las calles. En mi pueblo, Tame, Arauca, un policía no sale sin otros 20 escoltándonos. Queremos seguir apostando en la paz, queremos participar, queremos seguir acompañando todos los procesos de paz. Bienvenida a la paz para mi patria, bienvenidos todos ustedes, todos hagamos fuerza común por favor para que la paz de mi patria sea posible. Muchas gracias. Gracias.